Terrible pesca acá en Berizo, miren lo que es gente, sábalo, carpa, terrible, se dio por todos lados gente Bueno gente acá se dio primero, esta primera captura de chelito, que sacaste chelito, crack, un amarillo, que lindo amarillo, lindo, y debe pesar un kilo y medio, más o menos, un kilo y medio, hacerle zoom, la hago zoom, ahora miren gente, gigante, gigante, mira, dos manos mía, que hija de puta, boludo, miren gente, un pie mío, un pie, que calidad chelito, ahí tienen gente, miren, esto es como para arrancada, esto es como para arrancada gente, se dio, se dio chelito, viene ahí, igual gente, vinimos para el pesca, pero miren como está, miren como está esto, no sé si se escucha gente, pero miren como está, está terrible, terrible el viento, ahí chelito sacó un mare amarillo, pero miren, no se puede con boya, imposible, vamos a probar de fondo, y bueno, si no, va a ser sacar unos par de bagres, así que con suerte el pique se está dando, a ver que pasa gente, después le estamos mostrando vamos chelito, vamos chelito, vamos chelito, el rey, el rey del bagre, que grande chelito, el rey del bagre, que calidad chelito, viene ahí, crack, el segundo, vamos, vamos por más gente, bueno gente, acá seguimos, no sé si se ve, saqué un bagrecito amarillo, este más grandecito, un doblete, con mojarra, ahí ven gente, con mojarra se está dando, está horrible el clima, pero se está dando el pique, ya saqué un hermoso peje, acá el muchacho que está al lado sacó otro peje, y los muchachos que se ve ahí, también sacaron un carpón, se le escapó, así que hay mucho enganche también, pero bueno, lo importante es que el pique se está dando, se está dando el pique, gente, que onda angelito, viniste a buscar el peje vos, eh, mirá, de mi mano, a mi codo, eh, que lindo, che, que grande, ahí parece que los muchachos sacaron algo, vamos a ver que viene, que viene, la de arriba y la de dos del costado, arriba también tiene, si, está bien o no, no, esa está bien, vamos, vamos los muchachos, está el hopero ahí preparado, está el hopero preparado, a ver, adentro, mira, parece que es carponazo, carpa, carpón, carpón, hija de coca, ahí los muchachos que hacen el barco, también, guarda, la última que se echa, viene ahí, los muchachos, vamos, Chelito, vamos, ¿qué tenía, Chelo? masa, despacio, despacio, Chelo, despacio, cuatro minutos, cuatro minutos de pelea, Chelo, contando, casi cinco minutos, ahí se está cansando, ahí se entregó, ahí se entregó, se entregó, ahora compañero, se entregó, se entregó, se entregó, vamos, 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 Chelo, vamos, Chelo, la canchera, vamos, vamos, genio, que grande, el amigazo nos dio una mano, la pudimos sacar, bien ahí, bien ahí, muchísimas gracias, 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 chelito, crack, de los crack, miren lo que es esto, terrible, terrible carpón, qué calidad, papá, qué grande, ojo al anzuelo, Chelo, miren, lo que es esa bestia, se está dando el pique, mi caña está picando, pero bueno, miren lo que es esto, gente, miren lo que es esa bestia, qué postal, qué fotita, Chelo, qué grande, Chelo, espero que se escuche algo, gente, por el viento, pero bueno, vamos, mirá, de vuelta, de vuelta, pero Ángel, Rechen acaba de tirarmigo, pero, pero Rechen tira, acabe de sacarlo hace 3 minutos, dejáte de joder, estos pescados nos dejan, queremos preparar una jarra de vino, y no podemos, recién tiramos, y venimos a preparar un trago, y ya, mirá, no pudimos tomar un trago, miren gente, se está dando, a ver, amarillo, Chelo, no se escucha nada, pero, está saliendo, ahí pesamos la carpa, 6 kilos y medio tiene, dice el muchacho, 6 kilos y medio la carpa, trajo una pesa, el muchacho, ahí, la pudo pesa, terrible, 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 mal che, está en el tuyo, en el mío, va, doblete, Chelo, doblete mío, doblete, 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 de amarillo, vamos, vamos, por más, carpa, ¿en serio? Carpa con lombri, me parece, ¿algo copo? No, es un bagre, un amarillo gigante, capaz, esta ya picó, también, me aflojó, ¿qué es? ¿un bagre? terrible, terrible amarillo, ¿no? Esperá, así, todo el día, loco, todo el día, en la Paulina, ya nos cansamos, de, terrible tirón, ¿no? Pero miren, gente, a ver, poned el pie, Chelo, miren, y un pie mío, un pie, 42, más o menos, lindo, lindos amarillos, se está dando, ¿no? a ambos, uno tras de otro, ¿sí? Y esta ya tiene, también, ya tiene pescado, también, sí, sí, vamos por más, viene otra, me parece, ¿no, chelito, chelito, viene? Sí, sí, vamos, 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 se está dando la carpita, se están dando las carpitas, cansala, cansala, chelito, cansala, el muchacho, el muchacho nos va a prestar el jopo, nos da una manito, y mientras pican las cañas, pica full, se está dando la buena pesca acá en la isla Paulina, como hace mucho tiempo no se daba, la verdad que no se daba hace mucho tiempo esto, pero es algo de no creerlo, peje, bagre, carpa, a full, a full, a full, linda, 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 despacito, chelo, cansala, chelito, cansala, la verdad que esto no se veía hace mucho tiempo, mucho, excelente pesca, hoy lunes, no se si es 5 o 6 de agosto, pero, 5 de agosto, 5 de agosto, terrible, el pescón que metimos, peje rey, carpa, madre, que grande, vamos, que calidad ese jopero, que crack, ya la tenemos, ya la tenemos, bien ahí, vamos chelito, que grande, chelito, 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 crack, como se está, mirá con doble anzuelo se enganchó, con línea coreana, no, olvidate eso, y con la masa que prepara el chelito, mirá, 3 anzuelos, terrible, terrible la masa de chelito, próximamente a la venta, masas el chelo, cuando hay pescado, la masa no falla, masa el chelo, terrible, te da la masa, propaganda, terrible, la verdad que hace mucho tiempo no se veía esto acá, en la isla Paulina Berizo, yo la primera vez que saco carpa acá, terrible, a la noche siempre se da, pero de día era raro, para nosotros que no le pegábamos con la masa, pero, crack, encima está gordita loco, mirá, está horrible, está gordita la, la carpita de caquesi angelito, no, está mortal, buenísima, ya son 2, vamos, ya son 2, ya son 2, no, mirá que carponazo, loco, felicitaciones, loco, terrible, terrible carpa, 10 kilos, terrible, ¿queremos parar con un sanguchito? no podemos, mirá la cañita blanca, también está hinchando las pelotas, pero no le vamos a dar buena, pensé que era un buen, amarillo a patada, bueno gente, estamos haciendo el cierre ya, ya van a ser las 6 de la tarde, así está, hoy 5 de agosto, del 20 a 24, terrible pescón, Chelito está tirando la última cañita ya con masa, sacó una terrible carpona, ¿no Chelito? salió semejante bicho, ¿no? terrible bicharraco, ¿no? estoy guardando las lombrices que quedaron, lombrices que quedaron, para la próxima, y si, ya nos vamos despidiendo, gente, la verdad que, se dio muy, muy linda pesca, salió, carpa, bagre, peje, así que, como nunca, gente, espero que se escuche un poco, porque hay mucho viento, se dio de todo, gente, será hasta el próximo video, nos despedimos con esta postal, así que, el próximo video, si Dios quiere, lo vamos a estar haciendo, desde, Garrafa Sánchez Gorge, que será en septiembre, seguramente, así que, bueno, gente, un saludo, y como siempre le digo, a relajarse, esto es un cable a tierra, hay que disfrutar de la vida, lo más que se pueda, hoy, en día, está todo difícil, la gente muy alterada, todo el mundo, así que, bueno, esto es un relax, despejarse un poco, disfrutar del, del paisaje, del compañero Chelito, acá, el amigazo, ¿no Chelito? Estuvo estupendo todo, la verdad que, en un momento, que queríamos parar a comer, no pudimos, ¿no Chelito? No, la verdad que no, no se pudo parar a comer, era impresionante, la pesca, tuvimos que darle bola a las cañas, porque era, vos encarnabas, tirabas, y yo me voy a sentar a comer, ting, 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 terrible, dejame joder, fue terrible la pesca, ¿no? Estuvo tremendo, tremenda pesca, tengo lombrices para la próxima, ¿te quedó algo de lombrices para la próxima? Hoy salieron, bagre a patada, bagre a patada, ¿sócalo Chelito? Vamos a mostrarle un poco, ¿a ver Chelito? Terrible carpón, y ahí hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bagres ahí adentro, seis bagres, pero la carpa, terrible carpa, la verdad, a ver, a ver, a otra conservadora, ya estamos ultimando detalles, haciendo un poco de limpieza, y ya nos estaremos yendo, ahí está la carpita, carpusa, carpusa, y acá hay como 20 bagres, bagres amarillos, y los pejes, señores, muy bien, era, era por lo que vinimos, ¿no? vinimos, y esto, esto vamos a dejar todo limpio, porque el que viene la próxima vez, tiene que estar todo limpito, en condiciones, si no nos cuidamos nosotros los lugares, no van a haber más lugares gratis, vamos a tener que pagar, porque no hay que dejar la mugre, claro gente, ahora vamos a limpiar todo, trajimos dos botellitas de vino, la gaseosa, limpieza, gente como siempre, no dejen sucio, llévense la mugre, acá en la Isla Paulina, no cuesta nada, lo llevas, ¿cuántos serán? no sé, un kilómetro, y dejá la basura ahí, tenés el cesto, no seas chancho, llévate la basura, llévate la basura, no la dejes, bueno gente, nos estamos despidiendo, será hasta la próxima, nos vemos Cholito, nos vemos en Garrafa Sánchez, me parece que nos vemos la otra semana, de vuelta acá, que es remarija, me corre el tiempo, me corre el tiempo, porque mañana está anunciado lluvia, está anunciado lluvia para mañana, así que bueno, mañana la un poco, el trabajo no de menos, así que gente, lo vamos dejando, nos vemos, si Dios quiere, en septiembre, Garrafa Sánchez, nos pedimos con esta postal, el amigazo, tomando su último trago, vamos Cholito, nos llevamos la basura, bueno gente, juntos nos estábamos yendo, y encontramos acá un muchacho, que es del barrio nuestro, y dijo que nos lleva hasta allá, que no había drama, nos lleva hasta ahí, hasta la estación de Artigo, nosotros somos de Florencio Varela, y sacó terrible pescado, así que aprovechamos, Cholito se emocionó, se emocionó, Cholito, va a tirar otra de vuelta, ahí está el compañero, que es un crack, miren gente, terrible pesca, acá en Berizo, miren lo que es gente, sábalo, carpa, terrible, se dio por todos lados gente, vamos Congo, nos fuimos Congo, nos fuimos, nos fuimos gente, será hasta la próxima, cruzando con Miguelito, todo, describe, no, casacomo, no, aquí hay un millón, hermano, no, zinho, por favor, Whilst, yo,